Hace exactamente 365 días, Violeta Mangriñán y Fabio Coloriquio vivían el día más especial de sus vidas, el nacimiento de su primera hija Gala, una fecha que se quedaría marcada en el calendario para siempre y que ahora celebran echando la vista atrás al momento más bonito de todo este tiempo. Un año desde que conocimos el amor más fuerte que existe, llegó Gala a nuestras vidas y le dio sentido a todo. Escribía la influencer sobre una imagen que muestra el nacimiento de la pequeña. A tan solo unos meses de convertirse en hermana mayor, Gala Coloriquio se ha convertido desde el 31 de julio de 2022 en el centro de la vida de sus padres. Un puesto que pronto tendrá que compartir con el nuevo miembro de la familia que tal y como desvelo Violeta, en solo unos días sabremos si se trata de un niño o una niña. Lo que sí es seguro es que independientemente del sexo del bebé, se convertirá en su mejor compañero de juegos.